cómo están amigos y amigas nos encontramos nuevamente cocinando el día con susana gallegos miren aquí estamos directamente ya en la estufa para podernos a cocinar miren voy a hacer un repollo una sopita de repollo como le llaman aquí tengo ya el repollo muy bien lavado desinfectado cómo va nuestro repollo ahí tengo ya un vídeo donde va este con su cebollita tomate con tantito este aceite y va a vapor y qué vamos a hacer con esto mire vamos a hacer un relleno vamos a rellenar estos tomates es tomate grande jitomate le llaman algo aquí a uno que es como tiene forma de guaje pero este es un tomate grande son tres tomates rellenos al gusto usted los puede rellenar con lo que usted tenga con atún estos van a ir con sopita de repollo este queso panela le voy a poner unos granitos de elote también este entonces lo que usted tenga en casa ahorita les voy a mostrar en la mesa con lo que vamos a rellenar entonces van a ser tomates rellenos al gusto entonces vamos a iniciar vamos a poner un poquito de aceite nada más para que nuestro repollo vaya este con un poquito de sabor miren nada más tantito ahí está y que vamos a ponerle vamos a primero a poner nuestra cebollita que se vaya este cociendo muy bien muy rico todavía previamente está muy lavadito muy desinfectado y que va a llevar pues mire vamos a voy a pasar estos tomates para allá este va a llevar este tomatito que tengo aquí previamente picadito un poquito de sazonador universal que es el que le pongo para que tenga muy buen saborcito y ya mientras se está cociendo esto voy a presentarle ya los otros ingredientes ya no me vamos a anexar ahí está vamos a entonces a ir poniendo nuestro repollo miren qué rico este rinde bastante rinde bastante muy bien lavadito ya ahí está y sale muy sabroso y nutritivo vamos a tratar de hacer nuestros tomates rellenos pues con lo que tengamos ahí en casa este y vamos a ponerle una pizquita nada más de sal porque ya nuestro sazonador va a tener también y vamos a darle vamos a menear muy bien pero ya está finamente picadito como ralladito pero este este ralladito yo lo hice con un cuchillo normal aquí está con la cebollita y que le vamos a poner le voy a ir poniendo para que usted me mire un poquito de sazonador ahí está para que agarre sabor muy sabroso y color con esto van a ir rellenos nuestros tomates y lo vamos a dejar tapadito vamos a menear aquí para que ya vaya agarrando ya saborcito y todo vaya agarrando ya saborcito y todo miren ahí está bueno que le vamos a hacer ahorita aquí directamente vamos a poner nuestro tomatito es todo lo que va a llevar y sale muy sabroso este ya lo tengo por ahí búsquenlo está en uno de los videos de cuando yo inicié y está muy sabroso miren qué rico entonces vamos a ir meneando y lo vamos a dejar aquí cocinar yo creo que algunos diez minutitos aquí va a ir cocinadito muy sabroso así miren así va a quedar ahí está y lo vamos a tapar y ahorita regresamos miren aquí estoy meneando mi repollo miren qué rico este es el término que debe de quedar así miren debe de quedar ya este el colorcito que tiene por el tomate y por el sazonador miren este es el término que debe de quedar nuestro repollo ya cocidito ya cocidito entonces vamos a dejarlo ya aquí qué bueno que están conmigo este día acompañándome a cocinar espero que se suscriban que sigan conmigo y un saludo para todos donde quiera que me vean entonces vamos a pasar a la mesa para ir rellenando nuestros tomates muy sabrosos y pues ya está nuestro repollo así debe de quedar ahorita regresamos miren aquí estoy aquí en la mesa ya tenemos aquí nuestro repollo miren qué rico se ve y qué rico quedó muy sencillo este tenemos nuestros tres tomates y una sobre este lechudo orejona como le llaman este ya nuestros tomates también ya limpiecitos de les quité todo lo que es la pulpita pero esta pulpita también la utilicé en que la utilicé le puse al repollo y guardé para otros guisos quesito panela pechulita desvenuzada y este elotito entonces aquí tenemos vamos a irlo rellenando este del de con todo de lo como le digo puede usted tener este atún pueden ser de puro atún de lo que usted quiera qué le vamos a hacer vamos a ir adornando nuestro plato miren vamos a ir poniendo nuestras hojitas este de la lechuga que usted tenga vamos a ir exponiendo pero encontraditas miren así así van a quedar muy bonitas entonces vamos a ir poniendo nuestros tomates miren aquí vamos a poner uno y lo vamos a ir rellenando pues para esto vamos a ir poniendo pues podemos poner este pues no sé si primeramente nuestro repollo al gusto aquí está tantito repollo para poder que lleve de todo un poquito así media cucharita más o menos aproximadamente así y ya le llenamos y le vamos a poner ahora también pollito para que lleve de todo un poquito pollito como le digo hacer esto sanamente y le podemos poner unos granitos también de de elotito aún nos pueden llevar el elotito y arriba también puede llevar el quesito como ador así vamos a poner estos granitos que me cayeron así y le podemos poner también un poquito de quesito panela arriba así así van a ir como ven espero que les esté gustando es algo muy sencillito pero muy delicioso ahí está así van a ir entonces vamos a ir poniendo nuestro otro aquí y el otro de este lado para formar nuestro plato así para que lo vean así a lo largo a lo largo lo vayan bien así está entonces vamos a ir poniendo lo mismo vamos a poner este vamos a repetir la misma aquí nuestra nuestra sopita de todo naturalito miren nuestra sopita de repollo aquí muy bien así vamos a ir poniendo de una vez a hacer los tres al mismo tiempo y está muy nutritivo y está muy nutritivo lo puede usted acompañar este pues para con estas calores que ya están haciendo nuestro el verano que ya está muy fuerte ahí está le vamos a poner nuestro pollito espero que les esté gustando este platillo muy sencillo pero muy nutritivo y si usted le gusta pues un poquito de crema o algo así aunque se supone que es un poquito dietético esto pero está muy bien ahí está entonces que le vamos a poner pues nuestros elotitos ahí está lo puede hacer también de la comida que pues le quedó en casa también no hay problema el detalle es no desperdiciar nada ahí está nos invito a que se suscriban como les comento este por ahí este estoy mandando saludos saludos a los que me ponen comentarios como ahorita voy a decir los saludos que tengo y pues hay personas que siempre me están ya son lo casi por lo regular los mismos que me saludan hay otros nuevos que me están saludando que bueno me da mucho gusto me pongo muy contenta porque sé que no se han olvidado de mí todos esos todos esos esos este todos los al principio que se que se suscribieron conmigo por ahí no los veo no sé si por ahí ya se olvidaron o no sé pero ahí están ahí están este en mis recuerdos ahí está ya pues así me así tentativamente así quedó entonces eso es muy sencillo nuestro platillo pero muy sabroso entonces va en una camita de lechuga con sus tomates le quita uno toda la pulpita y listo entonces ahorita regresamos para este dar unos saludos y acomodar aquí bien todo ahorita regresamos miren ya estamos aquí ya terminamos este como les comento son este tomates rellenos al gusto puede ser con lo que usted tenga en casa muchas veces nos sobran guisaditos de alguna comida alguna carnida también porque no algún quesito guisado lo que usted tenga en casa por ejemplo ahorita hice el repollo este sopita de repollo a vapor muy sabroso y muy nutritivo y lo acompañe tenía un poquito de pechuga también ese ya lo tenía este el queso panela y los cenotitos entonces miren que sabroso y la lechuga si usted no tiene esta lechuga con la que usted tenga entonces miren espero que se dé su agrado y un saludo para todos y para todas y vamos a decir unos saludos miren tenemos por lo pronto a la señora Nancy Ochoa un saludo para usted señora Nancy espero que este platillo sea de su agrado señor Javier Salas y familia también muchas gracias por estar siempre pendiente de aquí de mí y del canal y de mi familia también señorita Yesenia Briceño en los orejones la masita de orejones este un saludo para usted Safari Spray como siempre de San Nicolás de los Garzas de Nuevo León un saludo para ti Farid Vergara también un saludo para ti que siempre estarás pendiente y los cuervos 7 espero que ellos también desde ahora sean los que siempre estarán pendientes del canal porque veo que les gustó por ahí un platillo entonces los espero para la próxima les mando muchos besos y un abrazo hasta luego